¿Cuál de los dos? Todas mías, con todas puedo, ¿sí? El rey de las pelonas, un saludo especial en esta gran ocasión, sí Vamos a echarle ganas y vamos a bailar esta bonita melodía Recordando la música que ha llegado para quedarse Y si bailamos esta rola que se llama, y si se entera ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Échale, Jorjito! ¡Mírenos de Nueva York que toquemos juntos! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! Vamos a echarle ganas en el Carmen Tequesquitla Organización Latin Kings Esta noche, hasta la ciudad de Nueva York ¡Vaya! Y ahora viene, Jorjito, la voz de Berrajo Esta noche, ¡venga el sabor! ¡Échale, Jorjito! ¡Vamos para el cuarto! ¡Se entera! ¡Y nos vamos para el patio! ¡Vira cómo dicen! ¡Vamos para la cartera! ¡Échale mi pecho para mi pao! ¡Sí, señor! ¡Se entera! ¡Se entera! Por primera vez juntos, Don Peter y el Berraco ¡El Berraco y Don Peter! ¡Hasta la ciudad de Nueva York! ¡En la línea el hijo de Chalala, el gato de Chabelo! ¡Lápido y sí, señor! ¡Cómo dicen! ¡Échale, cómo dicen! Producción es servicio, señor, para Mi secado, la superamistad forever ¡Esta noche! El Calimba y el Chode Juntos son una amenaza Una mujer hermosa Bueno, más o menos ¡Échale, sabor, Don Peter! Esta noche vaya, vaya Con borrindo la voz ¡La voz no! ¡Sonido Berraco! ¡Sonido Superdén esta noche! ¡Organización Latin Games! ¡Allí en la ciudad de Nueva York! ¡Saludos! ¡Festejando su tercer aniversario! ¡El Alín! ¡El Nico, el Charal! ¡El gato y el Chabelo! ¡Los Latin Games! ¡Feliz año 2020! ¡Les desean a toda la banda! ¡Oye! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡Venga! ¡Oye! ¡Mi chamaco! ¡Saludos a mi niño el Gustavo! ¡Ángeles! ¡Mi chamaca! ¡Y el Robor! ¡Ándale! ¡El Oscar! ¡Hasta Tizapán de Zaragoza! ¡Mi chamacos! ¡Ándale pues! ¡Óyelo! ¡Baila, baila! ¡La Superamistad Forever esta noche! ¡Oye! ¡Y cómo dice! ¡Y si se entera! ¡Venga el sabor! ¡Dice! ¡Ándale, Jorjito! ¡Ahí les va, Jorjito! ¡Otra vez el verraco con ustedes! ¡Sale! ¡Sale! ¡Échan el ritmo! ¡Una de las clásicas con mucho sabor! ¡Se entera! ¡Mira cómo dice! ¡Con más de Finta y con más de Rosita. ¡Y con más de Finta y con más de Rosita! ¡Sí señor! ¡Primo! Esta es la fiesta de los Nati Kicks ¡Vaya con sabor! ¿Cómo dicen? ¡Vaya con sabor! Mijo Jairzinho Mixa Farra Le damos un saludo esencial Ahora el ingeniero de la iluminación En las pantallas mi hijo Jair Y mis huevones del sabor ¡Esta noche! ¡Ahí va! ¡Cómo dicen! ¡Para mis perras lovas! ¡San Miguelito San Chisensa! ¡Chemita! ¡La señora Isamar! ¡Siempre el verraco siempre Don Peter! ¡Échale otro pedacito Don Peter! ¡Échale sabroso! ¡Ajerito Zoréver y el famoso Chiquis! ¡Esta noche! ¡Esta gente de la ciudad de Nueva York! ¡Latini Kicks! ¡Hasta el mago corresponsal en Puebla de Sonido Superteque! ¡La colonia chiquita El Moral! ¡Ya presentes! ¡Ahí va! ¡Venga el sabor y dice! ¡Y si se entera! ¡Sale! ¡Venga el sabor dice! ¡Mira que bonito bailan en el Carmen Tequesquilla! ¡Salsa! ¡Huaracha! ¡Rumba! ¡Huaguancó y demás! ¡Sale! ¡Como dicen! ¡Huepaje! ¡Huepaje! ¡Venga! ¡Para el conejo! ¡¿Dónde anda el conejo?! ¡La Flexi Suits! ¡Para el Fish! ¡Y su esposa! ¡¿Por qué su esposa?! ¡Ándale pues! ¡Venga! ¡Para el Fish! ¡Que ya no lo dejan andar solo! ¡Vale! 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 ¡Parselería La Lupita! ¡Los milines en la salsa! Y las papayitas salseras! ¡El hombre del cinturon Sotototote! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y la chica fresa! ¿Dónde están mis niños? ¡Las perras novas! ¡Oh my God! ¡Perras novas! ¡Anda! ¡E! ¡Eh! ¡E! ¡Ajá! ¡Vámonos Rikis! ¡Oye! ¿Cómo dice? Hola, hola Qué bonita rola esta noche para todos mis amigos y amigas Que nos están acompañando en esta cita musical, claro que sí En verdad, que nos da bastante gusto estar entre todo ese público Entre toda esa gente tan linda que nos está acompañando en esta cita musical de hoy Bienvenidos al mundo mágico de la música grabada, señores Un saludo esencial a los compadres El Calimba y el Guarura de Jorgito Desde Escapotzalco, Ciudad de México Super Dengue